Avances, bueno, me parece que eso es público y notorio, porque acá hay que dividir las cuestiones. Una es la cuestión troncal de la acción penal, que es que han sido procesados la mayoría de los imputados, y que ese procesamiento, justamente por los delitos de intermediación financiera no autorizada, en el marco de las estafas, el lavado de activos y el concurso real con la asociación ilícita, el estado procesal es que se encuentra en la Cámara de Tucumán para que defina si propera el procesamiento o, en caso contrario, no propera, con lo cual tendría que bajar otra vez el grupo federal. En caso de que propere el procesamiento, bueno, nosotros ya le pediríamos al juez que nos corra a vista del expediente los términos del artículo 346, y eso técnicamente, para hablarlo en criollo y que la gente lo entienda, es pedir un expediente para formular el requerimiento por parte del Ministerio Público de la elevación a juicio. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que toda la cantidad de imputados que ya estarían confirmados su procesamiento estarían en condiciones de ir a juicio oral y público. Por otro lado, hay un montón, porque el expediente es inmenso, pero inmenso, ustedes no tienen ni idea de la dimensión que tiene ese expediente y todos los satélites que hacen a ese expediente. Sí. Se continúa investigando la ruta del dinero. Bueno, ahora el juez ha salido, así de manera sorprendente, a nombrar gente de otras provincias, gente extraña, pero bueno, él sabrá y será responsable de quién, en mano de quién pone la investigación. Este fiscal se lo advirtió, lo dijo, en fin, en definitiva, el juez es director del proceso, pero el Ministerio Público es titular de la acción penal y el resguardo de esa acción penal y del debido proceso es que nos opusimos a la intervención de Mano Cezana, porque aparte no sabemos el carácter de qué. Porque la verdad, que no colaborador, o sea, es una figura que el territorio no es ni fuerza de seguridad, que están trabajando muy bien y que han dado buenos resultados, en definitiva no es ni fuerza de seguridad, no es ni perito, no es ni la famosa figura del amigo cura. O sea, en realidad, muy bien no lo sabemos, pero en definitiva si el juez se hará responsable por quien involucre y a quien le dé la investigación para que se intrometa en la misma, ¿no? Doctor, ¿le llamó la atención este perito propuesto por la defensa de Salloca? No, es que no es perito. Ah, no, ya dimos vuelta la página, está bien. Sí. Bueno, las defensas técnicas tienen la... no, no me llama la atención, pero las defensas técnicas tienen la posibilidad de nombrar peritos contralores. Sí. Para observar y cuestionar en su caso las pericias que hagan los peritos oficiales, ¿está? Sí. Así que, en ese sentido, después veremos la idoneidad o no de esos peritos que están entrando en... Bueno, perito supuestamente de la defensa de Salloca porque el otro perito no lo es. Claro, justamente eso también, retomando al tema anterior, disculpándome por intromisión, le consultaba el pedido este de ayuda que hizo el juez federal a la justicia de Tucumán, buscar a esta persona que... A la justicia de Tucumán no, al Ministerio Público de la provincia de Tucumán, ni siquiera al Ministerio Público Federal de la provincia de Tucumán. Al Ministerio Público de la provincia de Tucumán. Y en esta situación se nombra una persona que venga, entienda y ayude con la causa, ¿sería así? Eso habría que preguntarle al juez. Nosotros ya dijimos, el Ministerio Público ya dijo que en el marco de ciertos convenios que el Ministerio Público Federal, titular de la acción penal, no participa. A mí me parece que por ahí se confunden competencias. Pero bueno, es un tema ya superado. No sé por qué el juez en su resolución se molestó tanto, porque tiene que saber que como titular de la acción penal tengo la obligación de resguardar la misma, de que se ponga en manos de, para mí en ese momento, un desconocido. Por supuesto que gracias a mi oposición ahora sabemos quién es, qué estudios tiene, etcétera, etcétera. Porque hasta el momento, si yo no me hubiese opuesto, no sabíamos ni quién era. Ante esa oposición de usted, doctor, consultarle si quien termina definiendo es el fiscal Gómez de Tucumán, la Cámara de Tucumán. ¿Es así? ¿Los paso a seguir? No, no porque ya lo resolvió el juez acá y nosotros no efectuamos la queja, porque en definitiva queremos ver un poco cuál es la labor de esta persona y el carácter de qué interviene. Y en su momento formularemos la impugnación que corresponda, si corresponde hacer. Doctor, a modo de cierre, consultarle y retomando la primera parte de la nota en cuanto a lo extensa que es esta causa, si ve que se está trabajando de forma conjunta por parte del juzgado, por parte de usted que responde al Ministerio Público, las acciones para llevar claridad al hecho en sí. Sí, también le hicimos conocer al juez que hay un espíritu ya a nivel de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo en avanzar seriamente y de manera ya puntual hacia el sistema acusatorio que momentáneamente está establecido en las provincias de Salta y Jujuy y que próximamente lo harán en Santa Fe y en la ciudad de Mendoza. Entonces hay un montón de artículos del Código Procesor Federal que ya la Comisión Bicameral y la Cámara de Acusación han puesto en práctica y que hacen al sistema acusatorio, es decir, prácticamente subyace el espíritu del sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque realmente es inadmisible y un despropósito total que haya un juez investigador. Bueno, el juez debe, por eso yo siempre digo cuando el juez dice lucho contra... No, no, los jueces no luchan contra nada. Los jueces imparten justicia. No sé, los jueces no deben luchar contra nada al impartir justicia. Los que luchan son el Ministerio Público en el rol de acusador cuando objetivamente hay elementos para acusar y la defensa para bregar por la inocencia de sus clientes y los creyentes en el mismo sentido y los defensores de las víctimas en el mismo sentido. O sea, ya es el espíritu y es lo más lógico. Ya ese sistema vetusto del juez investigador no va más. Inclusive, si uno lo ve desde el punto de vista procesal y de la imparcialidad que debe tener un juez hasta resultaría inconstitucional.